El dirigente comunitario Nelson Marte hizo este miércoles un llamado a las autoridades competentes para que solucionen el problema de una cañada en el sector Francisco Alberto Caamaño en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ya nosotros no encontramos ni cómo llamarle a esa situación. Es una situación muy difícil y muy precaria porque como siempre hemos denunciado, esa cañada queda casi frente a frente a la hermana de padre y madre del señor alcalde y ni por suerte pasa él por aquí. Y nosotros le hemos denunciado que ya varios niños que van a la escuela de Villa Verde han caído en la cañada, varias personas han caído en motores. Y es lamentable la situación porque es un foco de contaminación que tenemos en nuestra comunidad y en varias comunidades porque por ahí baja lo que se llama el sistema cloacal ya que ahí no hay tubo. Y nosotros le hemos denunciado de mil maneras y nadie se pone a su nombre. En ETN, su noticiero regional, Robinson Blanco.